Yo prometiste y no fue así, tú me mentiste siempre a mí Tú lo quisiste o lo preferiste hasta el momento en que te vi Yo que te di mi corazón, que te brindaba lo mejor Y me mentiste, me traicionaste y eso no tiene perdón Y ahora vete, inténtalo, quizás encuentres otro nuevo corazón Ya no hay razones para regresar, ya no hay remedio ¿Por qué? Tú me dijiste mentira ¿Para quién te va a creer? Si tú me diste la paz, ya no te puedo querer Dame dos y quédate ahí Tú me dijiste mentira, ahora quién te va a creer Si tú me diste la paz, ya no te puedo querer Mentira, mentira, te pille, te pille mamá Claro que te pille, claro que te cogí Vendrás a mí pidiéndome perdón, pero ya mi corazón no se acordará de ti Mentira, 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 te pille, te pille mamá Adiós, que seas feliz, no esperes más por mí Si el tiempo ya pasó, fin del cuento Lo tuyo se terminó Ahora Camina y cógela La colita, mami Mentiritas conmigo no Si tú te fuiste, esto se acabó Mentiritas conmigo no Fin del cuento Ahora es que manda su orillo Mentira, mentira, yo te pille, te pille, te pille La gente anda diciendo por ahí Que te pille, te pille, te sorprendí Mentira, mentira, yo te pille, te pille, te pille Ay, es lo que dice la niñita de la esquina Es lo que dice Margarita y mi vecina Que tú, mentira, mentira, yo te pille, te pille, te pille Ya se comenta en tu casa que ayer te acogió Roberto y hoy te pilló Tomasa Mira como vengo curiosa Que tú, mentira, yo te pille, te pille, te pille, te pille Vamos, que voy a echarlo Que tú, mentira, yo te pille, te pille, te pille Esto es, trabando Que tú, mentira, yo te pille, te pille, te pille Que tú, mentira, yo te pille, te pille, te pille Mentira, yo te pille, te pille, te pille, te pille Mentira, 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 conmigo Ahí dámelo Gracias.